... Buenos días, bienvenidos a la entrevista en directa y abierta a redes sociales de zoquejo.com Hoy tenemos con nosotros a Javier Giraldez, que es el candidato de ASÍ a la Alcaldía de Segovia Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de Segovia en el restaurante Cándido, al lado mismo del emblemático acueducto de Segovia Javier Giraldez es un abogado que decidió cambiar los tribunales por los fogones y opera desde Torrecaballeros, desde donde inició también su andadura política ha sido alcalde y ha sido concejal en los últimos cuatro años ha sido concejal del Ayuntamiento de Segovia y fundador de Alternativa Segoviana Independiente ahora concurre a las elecciones municipales como candidato a la Alcaldía de Segovia Además, entre sus facetas empresarial y política, es el principal impulsor de la Fundación Hispano-Africana para el intercambio artístico y cultural Hola, Javier Giraldez Buenos días, Fátima Muchas gracias por estar aquí Encantado Bueno, vamos a compaginar las preguntas, el cuestionario propio que tenemos con las preguntas que nos han planteado los internautas a través de zoquejo.com, a través de Twitter y de Facebook ¿Está preparado? Preparado, vamos allá Bueno, pues estamos en campaña electoral Cierto ¿Cómo la ve? Bueno, el exceso de candidatos creado por una serie de razones complejas Pero en fin, Segovia se ha creado quizá la provincia con más candidatos de toda Castilla y León Eso es un problema, digamos un problema de exceso de oferta ¿Y qué le parecen las polémicas que se han dado desde el inicio y desde la precampaña? Bueno, todas las campañas son parecidas, yo llevo muchos años Usted ha dicho muy bien que soy empresario, abogado, político Yo llevo política desde la transición Estuve en la transición, estuve en la Junta Democrática Lo dejé después porque fue justo mi época inicial de la abogacía en Madrid Después volví, he sido concejal durante toda mi vida en Torrecaballeros He impulsado Torrecaballeros Y efectivamente fui empresario Ahora estoy un poco, digamos, retirado Pero en activo en la política ¿Y qué tienen a su juicio de novedoso estas elecciones? Aparte de lo que ya has señalado El cansancio, el cansancio de los partidos Pero no tanto el cansancio de los partidos en sí El bipartidismo es un problema Que yo decía esta mañana en otra reunión Que a mí no estoy ni en favor ni en contra del bipartidismo Lo que estoy en contra es del cansancio, del aburrimiento Que los partidos en los años siguen La gente no se renueva Y la falta, muchas veces, de la falta de cabeza De los políticos de este país ¿Y cómo se demuestra? Lo que se demuestra en definitiva Es que lo que está pasando es que el partidismo está agotado En este momento Pero no está el bipartidismo agotado en general Sino aquí en España concretamente ¿Qué ha pasado? Que han aparecido partidos alternativos Partidos que tienen su razón Su razón fundamentalmente es el aburrimiento y el hasteazgo del ciudadano español Bueno, su partido también es una alternativa Claro Es una alternativa, pero es una alternativa local Se gobierna con experiencia y juventud Es decir, lo que estamos en este momento proponiendo Es que realmente salgamos un poco de la situación esta del bipartidismo Porque no está funcionando, como le digo No funciona el bipartidismo en España Bueno, hablemos de la candidatura de ASIP ¿Quién conforma su lista? ¿Dónde se va a presentar? Bueno, yo tuve un hándicap O un problema Que surgió cuando yo era todavía concejal del ayuntamiento No me parecía honesto, ni elegante Ni se formaba hacer Montar una candidatura O hablar una candidatura cuando yo era concejal Entonces hubo, esperé Y hubo que esperar a que yo cediera mi acta O renunciara al cargo de concejal Para iniciar Entonces tenía el tiempo muy justo Pero a pesar de todo he encontrado un grupo de jóvenes Yo lo que siempre dije entonces en una ocasión Y yo me gustaría una candidatura rabiosamente joven Y efectivamente encontré una gente joven muy válida Porque creo que Segovia hay que renovarla ¿Y dónde se presenta? ¿Solamente la capital? Eso fue una de las decisiones que tomamos al principio Porque intentar ya con el poco tiempo dispersarse en varias localidades Era una aventura imposible Bueno, vamos a abrir boca con las preguntas que ha planteado Fernando Que es un vecino de Segovia A través de las redes sociales que según Duque son los bares de Segovia Y Fernando pregunta Que si espera usted sacar más de 100 votos Sí Respuesta afirmativa Sí Y no añade nada más La pregunta es muy concreta ¿Usted espera? Sí, afirmativamente También pregunta que a qué Marx prefiere usted Si a Groucho o a Karl Yo me he divirtido mucho con Groucho Y he leído más He leído más Es decir, yo me quedaría con una Un 40-60 ¿De quién? Evidentemente de Groucho 60 Ah, de acuerdo Me gustaba divertirme en la vida El marxismo está bien El marxismo tuvo su momento Yo he sido muy marxista en mi juventud He pasado como todas las etapas Y fui muy marxista en los 20 años El marxismo es una gran idea En un momento determinado en la historia del mundo Con lo cual se deduce que a día de hoy Su alternativa no pasa por esos presupuestos Por el marxismo de Karl Marx O el marxismo de Leninismo El marxismo de Cheño Mire, yo he pasado por todos los marxismos He conocido porque soy mayor Es decir, he vivido en 68 en París He vivido la transición española en primera línea Entonces puedo hablar mucho del marxismo Y el marxismo en este momento En este momento el marxismo ha dejado de funcionar Desgraciadamente, porque no era mala idea Pero no funcionó La última pregunta de Fernando Es si le parece éticamente correcto Haber tenido doble militancia en los últimos cuatro años Al estar afiliado al PSOE Y seguir manteniendo a su nombre la formación así La formación así yo la dejé La dejé definitivamente La dejé definitivamente en el año que me presenté Con Aragüetes a las elecciones De hecho, fue muy criticado No sé si se acuerdan de usted Fue muy criticado por el grupo Porque decían que había habido de alguna forma una tradición Yo creo que no Lo que hubo fue un interés real De conocer el Ayuntamiento por dentro La gran ventaja que he tenido estos cuatro años Es que puedo decir Y puedo decir alto y claro Que conozco muy bien el Ayuntamiento de Segovia por dentro Bueno, tenemos alguna pregunta al respecto ¿Qué ha sido para usted lo mejor y lo peor De estos últimos cuatro años Que ha pasado en el Ayuntamiento de Segovia? Como portavoz además del Grupo Socialista He dicho en una ocasión Que estos cuatro años han sido los peores años de mi vida Y eso lo he dicho ya varias veces Lo peor no quiere decir lo más malo Porque la vida Me ha dado muchas cosas en la vida Pero realmente creo que se puede mejorar Mucho, mucho, mucho el Ayuntamiento de Segovia ¿Cómo? Eficacia Por ejemplo Bueno, uno de los temas Tal vez Más importantes Que han pasado por sus manos Que es el CAT ¿Qué propone usted? ¿Qué le parece el CAT? Mire, el CAT es un magnífico proyecto Planteado en un momento Donde España era otra España Yo he dicho también mucho Y lo he dicho en varias ocasiones Estos últimos ocho años Desde la primera vez que yo me he presentado La segunda vez que me he presentado La ley de Segovia Ahora Han pasado ocho años que han sido definitivos Y definidos para España Es decir, la definición actual De España no tiene nada que ver La España desde ocho años Hace ocho años creíamos Que éramos una potencia mundial Creíamos realmente Que esto era un país Que estaba funcionando Nosotros nos dábamos cuenta Que estábamos tremendamente endeudados Y las consecuencias Ya las conoce usted Y las conocemos todos Todos en cada uno En nuestro papel Hemos conocido La tragedia de estos últimos años El CAT Que usted me pregunta Yo le diría Que el CAT es un gran proyecto Que ha pasado por una serie de problemas Como toda España Hay que replantearlo Y ir a por él Porque es un gran proyecto ¿Y qué se puede hacer? Terminar el edificio Mi interés De estos cuatro años Era terminar el edificio Terminar el edificio Estaba, estoy Y estaba Ya no estoy en activo Pero he estado En relación con todas Las grandes empresas Y había mucho interés Mucho interés en Segovia ¿Y después? Es decir No solamente acabar el edificio Cuando esté acabado el edificio ¿Luego qué? El acabar el edificio Quiere decir Poner la disposición De las empresas Es decir Lo importante para mí Es crear Empleo en Segovia Es una de mis metas Y un poco de mis objetivos He estado cuatro años En el empleo Me he dedicado Digamos El cuerpo y alma Al empleo en Segovia Y la posibilidad De crear empleo En nuevas tecnologías Es absolutamente viable ¿Cómo se podría hacer? La idea es atraer empresas Importantes Una empresa importante Que sirva de tirón Automáticamente Marche ese tirón Y vendrá todo detrás Porque Uno de los proyectos Más exitosos Del CAT Es precisamente El mercado 3D Wire Es un poco por ahí Por esa línea Por donde habría que ir El CAT En su inicio Se plantea Como un edificio Para animación Videojuegos Eso fue en su inicio En este momento Hay que ir más A empresas Tecnológicas Sin dejar tampoco La idea De la animación Entonces En aquel momento Apareció 3D Wire Y 3D Wire Lo hemos mantenido Se ha mantenido Está funcionando muy bien Y es una pieza más Es una pieza más De este gran puzzle Que suponen Las nuevas tecnologías A través de Twitter Marta Sanzidrián Le pregunta ¿Todo vale Para llegar a la alcaldía? ¿O por encima de todo Debería estar La ideología Y los principios Suponiendo que se tengan? Es una pregunta Bueno Correcta Porque el tiempo Que estamos es así Es decir La dificultad Que hay en este momento O digamos La Diría más Estamos un poco Desamparados Así que Realmente Hacemos preguntas De este tipo Que tiene sentido Además Yo le diría Que Que todo vale El esfuerzo Que hay que hacer En Segovia Es de todos Todos Y todos Es todos Si lo que hay que hacer En Segovia Realmente Es ponernos de acuerdo Y tener un proyecto De ciudad Si entrara usted En el ayuntamiento ¿Con quién estaría dispuesto A pactar Ahora que dice Que entre todos? Hay que ver Yo ahí No aventuraría Nunca Una situación Está muchos años Muchos años En política Siempre municipal Y nunca No aventuraría Jamás Una decisión De ese tipo Hay que ver Un poco Qué es lo que pasa Que lo que ofrecemos Hay que negociar Yo creo Que lo importante No es tanto Con quién pactaría Sino que Con cómo Cómo hacemos Segovia Es decir Cómo cambiamos La ciudad Así acaba De lanzar La propuesta De recuperar El proyecto De construcción De un túnel Bajo la ciudad ¿Puedes explicarlo? Bueno Es un viejísimo Proyecto Es un viejo Proyecto Porque La ciudad De Segovia Al cortar Este acueducto Magnífico El tráfico Por debajo Cosa que Evidentemente Lógica Hace muchos años Hace ya Más de 20 años Se corta El tráfico Por el acueducto Y la ciudad De Segovia Queda Absolutamente De circulación Permanente Es decir No hay Es una ciudad Que desde Alcázar Hasta la calle Con el resa Abierto También Después No hay forma De cruzarla Es decir No hay Entonces el túnel Se plantea Como una opción De evitar Ese problema Que tiene Segovia De movilidad Permanente Y de tráfico Constante Entonces es una buena idea Una buena idea Que hay que Estudiarla Claro Si no consiste Voy a hacer un túnel No No hay que hacer un túnel Hay que estudiar Una solución Al tráfico Y una de ellas Para mí Una posible De una de las mejores Sea precisamente El túnel Pero no quiere decir Que yo defienda El túnel A toda costa Lo que defiendo Es estudiar En serio El problema De movilidad Mire usted Santander La ciudad que usted Conoce Y yo conozco Hace unos años Se hizo el famoso túnel Que va a alzar dinero Cambió la ciudad Pou Ciudad francesa Del sur de Francia Ha hecho un túnel Que resuelve los problemas Aquí más cerca Tenemos el problema De Sepulveda Sepulveda Había que subir a la C Y volver Con el túnel Hemos evitado En gran medida Un gran problema Que tenía Sepulveda La solución A la movilidad La solución Al tráfico En Segovia Es urgente ¿Cuál es la mejor solución? Bueno Yo aventuro Estudiemos en serio El tema del túnel ¿Y qué otras propuestas Hace su programa? Bueno Para mí Lo más importante En este momento Es el empleo Me he dedicado Cuatro años En el empleo Y lo que me preocupa Realmente es el empleo Tanto el empleo juvenil Es decir Se nos están yendo Los jóvenes De forma tremenda Y los que se quedan Se quedan De una forma Desgraciadamente Muy precaria Entonces me parece Que el tema Más importante Es el empleo ¿Cómo se resuelve eso? No hay una horita Mágica No hay una forma Que diga pum Y de repente Empieza el empleo Pero sí hay que crear Un proyecto Un proyecto de ciudad Consensuado Insisto mucho Que es muy importante Muy importante Que desaparezca Esa tensión Que ha habido En el Ayuntamiento De Segovia Y no solamente El Ayuntamiento Sino el Ayuntamiento Junta, Diputación Es decir Las fuerzas políticas En Segovia En lugar De tener una Una relación Amable De una relación De enfrentamiento Eso con eso No vamos a ningún lado Eso usted sabe Si queremos hacer Una peña de amigos Y nos peleamos todos Pues evidentemente No hay peña Ni hay amigos Entonces ¿Qué hay que hacer aquí? Pues yo entiendo Que fundamentalmente Primero de todo Ponernos de acuerdo En lo que queremos En Segovia Ideas Miles Yo le diría Una importante El CAT El centro Ir por la línea De las nuevas tecnologías El turismo El turismo Es la primera industria Segoviana Que habría que remodelar Y luego hay una idea Que yo he planteado Y que No le digo Estos cuatro años He conocido Y es La posibilidad Del idioma español Es decir Enseñar El idioma español El idioma español Es el segundo idioma Del mundo Hay una Cantidad importante De personas Que quieren aprender El español En España Se está haciendo Salamanca Lo están haciendo muy bien Los americanos En México Se está haciendo Porque está muy cerca De Estados Unidos Pero Segovia Sería la ciudad ideal Para crear Esas escuelas De español Que funcionan Fundamentalmente Los alumnos Vienen seis meses Tres meses Hacen un curso En español Y retiran La proximidad Con Madrid Nos agradecería mucho Ha comentado Antes El enfrentamiento Entre instituciones Y políticos ¿A quién le achaca Ese enfrentamiento Que hemos padecido A Aragüetes O a la Junta O a quién Esto viene de lejos En las ciudades pequeñas Hay que tener un esfuerzo Grande Porque las enemistades Muchas veces Vienen de muy antiguo Vienen de familias Yo creo que hay que hacer Un esfuerzo En las ciudades pequeñas Pásenlo también Con los pueblos Que hay enemistades Que vienen muy antiguas Hay que tener Una visión Mucho más amplia De Segovia Y no quedarse En el segovianismo Carlos B Si está dispuesto A escuchar Lo que los segovianos Quieren decirle Dice La impresión Que tengo Del señor Giraldez Es de un empresario Segoviano Uno más De los que se quieren Aprovechar de la política Para cultivar su ego Y para ganar ventaja Para sus intereses Y negocios ¿Cómo me convencería De que usted No es uno de ellos? ¿Qué puede aportar Al servicio de lo público Un empresario Que coloque Una escultura suya En medio de uno De sus negocios Para que lo vea Todo ese gobierno Que pase por allí? Tiene todo el derecho Pero me preocupa La posible falta De humildad De un servidor público Bueno Yo le diría Que para Yo le ofrezco Que le dé usted Mi teléfono Y que venga conmigo A estar en la mañana Yo estaría encantado En hablar con B Me he hecho Se llama Carlos B Con Carlos Estaría encantado En hablar con él En la mañana Y no le convencería Sino que además Acabaríamos amigos Dice cosas Que bueno Que son verdad O que son mentiras Como todo en la vida No soy empresario Estoy jubilado Efectivamente Hice un Puse una vez Como una broma Un cocinero en medio Que luego Fue cambiando En este momento Hace mucho que no va Él al establecimiento Que usted se refiere Porque ya no hay Ninguna estatua mía Por ningún lado Pero bien Eso es una broma Lo que es importante Es Es que hago yo aquí Pues hago Lo que creo Que debo hacer Es ofrecer A los segovianos La posibilidad De que mi experiencia Mi experiencia En el campo De la empresa En el campo De todo Porque realmente He sido de todo He sido abogado He sido Hasta he sido Doctor de cine Ofrecer esta Esta experiencia A Segovia Y si la gente Quiere Que yo debo estar Y si no No pasa nada No tengo ningún ego No tengo ego Tengo solo una flor ¿Y en qué película De cine Ha parecido usted? Bueno yo tengo muchas Bueno soy viejo Que ya les digo Esa es una condición Fatal Porque la vejez Es el final Entonces esta condición De viejo Me ha dado Que tengo grandes amigos Yo he sido muy amigo Muy amigo personal De Pilar Miró Y me llamaba A casi todas sus películas Para que estuviera ahí Acompañante Y luego tuve Una amistad también Con un actor Con un director Que realmente Yo he querido mucho Que es Miguel Miguelito Hermoso Y me llamó Para hacer truanes Entonces hice truanes Con este actor fantástico Y encantador asturiano Que se llama Arturo Fernández Y bueno Le pega mucho Eso de truan ¿No? Eso Bueno Truan y señor Esa es la canción Segoviano le pregunta Pero yo la película Hacía de truan Hacía de señorito El truan era Arturo Fernández Tampoco le pega nada Pero es que yo creo Que le pegan las dos cosas A ambos ¿No? Bueno Es una película muy divertida Lo pasamos muy bien Segoviano Perdón A mí estaba Lola Flores Fue una película muy divertida Fue un rodaje De los más divertidos Con Paco Raval Segoviano también Segoviano pregunta Señor Giraldez ¿Qué diferencia hay entre la política La empresa Y la cooperación? Gracias Pues las tres Las tres he estado con ellas Son tres cosas muy diferentes La política Los griegos Decían que la política Es el arte necesario Llamaban Idiotez Idiota Idiotez en griego Era aquella persona Que no se dedicaba a la política Y para los griegos Esóteles La política Los griegos Opinan Que el hombre Tiene necesidad De estar en la política La política En Grecia Se hace fundamentalmente En el Ágola La política Era la Grecia antigua No la actual De estos Griegos modernos Los griegos antiguos Opinaban Que el idiotez Es aquel Que no se ocupa La política Yo creo que es una obligación De todos Ocuparnos de la política En la medida que sea Porque la política Simplemente es El arte de convivir La empresa Bueno Yo soy abogado Fundamentalmente Y bueno Por una habilidad Que tengo especial De montar Pues he montado Una serie de locales Muchos Muchos En mi vida Pero los he ido dejando Porque lo que me divierte Realmente es crear Crear empleo Entonces En Madrid por ejemplo Sigo funcionando Clamores Creado por mi Galileo Galilei En fin Una serie de locales Que voy creando Porque me parece Que Que lo puedo hacer Y que hay que crear Hay que ser creativo Y creador La política Y la cooperación Bueno Cuando tienes Un poco de sentido La cooperación Es imprescindible Me parece que el mundo Es un mundo lleno De lagunas Lleno de dificultades Yo he pasado Y África Y África Que por una serie de razones Entré en ese continente En un viaje Digamos de aventura Que era Cruzar el Sáhara Y llegar hasta Hasta Villán Capital del coste de Marfil Con un grupo de amigos Me encontré Un continente Apasionante Y terriblemente Duro Muy duro Entonces bueno Pues la posibilidad En la manera En que yo tuve La posibilidad Y sigo teniendo Me he ocupado De ayudar A jóvenes Artistas Pintores Escultores Y músicos De una zona de África África es un continente Inmenso Me he dedicado A ayudarle Pero fin Son actividades Paralelas Algunas veces Complementarias Y muchas veces No tiene nada que ver Cada uno va por un lado ¿Qué le gusta más? ¿Qué faceta le gusta más? Me diente vivir Y en cada momento Me ha cumplido una cosa Y en este momento He dejado la empresa He dejado todo En nombre de Mi hija mayor Se ocupaba de todo Yo no soy empresario Y tampoco soy abogado Sigo de alta En el Colegio Abogado de Madrid Pero no soy ejerciente Lo que soy ahora Es político Político municipal Y en Segovia Nada más Nada más No me interesa Y sigo Sigo cooperando Con África Esta tarde Se reúne así En la FES ¿Verdad? Con la FES ¿Qué le falta Al empresariado segoviano? Pregunta Interesante Hay de todo Yo creo que el empresario segoviano Es un empresario Que está luchando Tremendamente Por la Por salir De una situación difícil Hay dos tipos de empresarios El empresario de la provincia Y el empresario De la ciudad Yo diría Que nos falta Ya me meto Con los empresarios Por lo menos En ese colectivo Que he estado Nos falta Creer en Segovia Es decir Lo que llamaríamos Fe Creer en Segovia Estamos casi siempre Buscando alternativas En el mercado fuera Hay que Creer más en Segovia Sí Porque a menudo Se achaca Los problemas A los trabajadores Y a lo mejor Los trabajadores segovianos Son trabajadores Son competentes A lo mejor el problema No está en ellos ¿Dónde está el problema Del paro? Bueno El paro en Segovia Es el menor de Castilla León Eso hay que tener en cuenta El paro es un problema general Andalucía Estamos hablando de un 25 Y Segovia Estamos en un 14 Es decir Realmente la situación Del paro Es un problema nacional No es un problema Que afecta a Segovia Lo que pasa Que le digo Que para mí Había que crear Realmente Vectores empresariales Es decir Nuevos 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 Locales Nuevos Nuevos Incentivos de negocio ¿Cuáles son los próximos proyectos En los que está embarcado Hayak? Seguimos En este momento Yo tengo un proyecto Que llevo tiempo Dando a vueltas Pero es que la situación económica Es complicada Las ayudas Para todo esto Le falta ayudas Porque aportaciones económicas Yo no tengo fortuna Para poder Crear Una aportación importante Económica Que haría falta Pero hay un mercado Importante Que es la mujer En África Yo estaba Preparando Un intento De hacer Un ¿Cómo diría yo? La costura Es decir El vestido africano La tela africana Tiene un encanto Fantástico Entonces Crear un taller Un gran taller De costura Que pueda ser importado A Europa Esa es un poco La idea que he tenido Últimamente Porque hemos hecho Mucho con músicos Hemos trabajado mucho Con músicos Con artistas Eso ya está funcionando Y funciona Además funciona Permanentemente El artista Ahí tengo En toda África Desde Mali Hasta Senegal Burkina Le sigo apoyando De la manera que puedo Pero lo que había que crear Realmente Es el mercado En Europa Es decir Que podamos Empoderar A un grupo De mujeres Porque realmente Es la mujer En África La que necesita Más apoyo De todos los proyectos Que ha hecho Hayak ¿De cuál se siente Más orgulloso? Bueno El proyecto básico Fundamental Ha sido Traer jóvenes Pintores Y lo que me encanta Es que eso Casi un centenar Ya Son mucha gente La que ha venido Muchos de ellos Están trabajando En París Hay uno de ellos Un malino Abucar Abucar Sandía Que está en este momento En Quebec Trabajando muy bien Hay un burkinés Pierre Niquema Que está en Bretaña En fin Chicos que han salido Realmente Que son magníficos pintores Bueno Estamos ya En la recta final De la entrevista No ha dolido nada Ha pasado rapidísimo Que me da gusto Cuando usted quiera Me llama Que venga Me ha encantado Venimos aquí A Cándido Aquí al lado Del acueducto Y nos podemos Hasta montar En el carrusel De Titirimuli Y tomamos un cochinillo Dentro de un momento ¿Qué cree que va a pasar En estas elecciones? ¿Cuál es su previsión? Son unas elecciones Que yo llamaría Impredisibles Entonces se define Lo que yo pienso Es decir Cuando hay 11 candidaturas No es normal Es decir La última vez Que yo me presenté En solitario A una A una Alcaldía de Segovia Éramos 6 candidaturas Ahora hay 11 candidaturas Esa es una situación Que yo diría Simplemente impredisible Pero también Da idea De que hay ebullición Política ¿No? Sí Que no ha habido Tampoco acuerdos Entre diferentes grupos Porque posiblemente Podríamos haberse agrupado más Es decir Lo que ha habido es Por una parte Más grupos Y por otra parte Más diversión también Porque el grupo de izquierda Por ejemplo Hay muchos Muy separados Y no puede aventurar nada ¿Perdón? No puede aventurar nada ¿Qué le parece? Que puede salir Queda ya muy poquitos días Es que es muy complicado Yo no me atrevería A dar un diagnóstico Mínimamente fiable Puedo decirle Que vamos a ganar Sí, evidentemente Creo que vamos a ganar ¿Pero qué quiere decir eso? Es decir ¿Qué posibilidades reales Hay con 11 grupos? Pues que Que haya mucho voto disperso Y que si no llega al 5% Tienes votos que se pierden Bueno Esta es ya la última pregunta Convénzanos De que merece la pena votarle ¿Qué haría para mejorar Segovia? Bueno Lo hemos tocado A lo largo de toda la entrevista Hemos hablado de todo Yo creo que lo fundamental Es poner Es decir Eficacia Yo lo que Quizá por un Vieja idea Empresarial Creo que Debemos dotar Más eficacia De la internet de Segovia Contra las licencias Todo ese problema Que hemos hablado siempre Y que hemos discutido Durante 4 años Pero sobre todo Para mí Lo más importante Y lo más importante Es el empleo Es decir Crear Que esta ciudad Realmente Que vive A 25 minutos De una población De 7 millones de habitantes No esté languideciendo Yo nací en Segovia Hace muchos años He visto una ciudad He visto una ciudad Realmente importante Que es el año Que es el año 60 70 Nos deja despoblada Segovia Pero además Los focos Se van creando En Burgos En Valladolid Y Segovia Y no hemos racionado Por eso yo digo Al principio Que nos falta creer En Segovia Yo creo que es un problema De fe Creer en la ciudad Que no sea una ciudad Estamos en cándido Y hay que hablar Que es una ciudad De cochinillo Pero que es más Que cochinillo Pues muchísimas gracias Ha sido un placer Ha sido un placer Para mí Fátima Gracias Javier Giralde Muchas gracias Hasta aquí La entrevista En directo Y abierta a redes sociales De zoquejo.com El próximo lunes Estaremos aquí Con una nueva entrevista Hasta entonces ¡Gracias!